Anotar. Poner notas para comentar, aclarar o completar un texto. Escribir una cosa en un papel u otro soporte para recordarlo. Escribir en un registro público el nombre de alguien o de algo. En baloncesto, o básquetbol, y otros deportes conseguir uno o varios puntos o goles. Conseguir tantos o triunfos en un juego o deporte. Suscríbete y dale a like para más vídeos.